¡Hola! Bienvenidos a Keyscondos otra vez. Y todo va a ir bien a partir de ahora, gracias a que el último día, afortunadamente, y aunque yo lo juzgué mal, José Luis Moreno disparó a Nicole Howard. Porque descubrimos después que era una bruja todo este tiempo y eso de los poderes mentales no tiene lugar en nuestra nave. Y en todas las misiones en las que fue, pasó algo malo. Así que, José Luis Moreno, retiro lo dicho anteriormente, gracias por eliminarla porque no traía nada más que desgracias y nos estaba lanzando maldiciones con la mente o algo de eso. Y las tropas eventualmente se dieron cuenta y tramaban formas de deshacerse de ella. Así que, al final, José Luis Moreno le acabó disparando por la espalda. Y es una cosa que tenemos que celebrar porque así ya definitivamente no volveremos a tener mala suerte y todas las cosas saldrán bien. Porque era culpa suya, acabamos de decir, sacamos... Los poderes mentales es una cosa que no comprendemos todavía porque no tenemos Sionica investigada, si no lo tenemos investigado pero no está construido. Da igual. No sabemos nada de los poderes mentales. Así que, hizo bien. Sacamos las orcas y las azadas y las antorchas y fuimos a hacer una cacería de brujas que eso siempre mola. Desde que los alienígenas nos invadieron la filosofía ha cambiado un poco y eso de la comprensión a la gente distinta pues se ha pasado de moda. Y aunque tenemos medio alienígenas de Adven en nuestro grupo, da igual. Lo de los poderes mentales no es una cosa normal. No tiene cabida en este mundo. ¡Uh! Contratos con la resistencia me vendría bien. Tengo los contratos agotados y no voy a poder construir la central de comunicaciones todavía. ¿Tengo algo que hacer por el mundo? No. Estaba consiguiendo datos así que esto no me viene mal. A ver, voy a subir un poco el volumen, no oigo nada. Fantástico. Está decidido que murió la segadora y murió el templario. Mentira, la segadora nunca murió. Se cambió de sexo. Y eso sí que tenemos que comprenderlo. Lo que no es poderes mentales. Eso es demasiado. Y a la desgraciada de la puñetera asesina, pero... Me están frenando los procesos en Europa Occidental, pero ahí no tengo a nadie. Los suministros que reciba eventualmente cuando tome contacto que tengo que hacerlo de forma obligada si quiero contrarrestar el proyecto Avatar eventualmente e ir a por ese alienígena super cheto. Nuestros amigos de la resistencia están pagando un precio muy alto con los elegidos a sus anchas. Debemos hacer todo lo posible por acabar con ellos antes de que ataquen de nuevo. Maravilloso. Hemos completado la investigación en un tiempo asombroso, señor. 75 datos no está mal. Me pueden hacer falta. Escopetas modulares. Mejorar más las escopetas. Estoy mejorando más las escopetas para que tengan más posibilidades. Creo que esto me da un hueco más en las escopetas para modificaciones. Pero no tengo cosas para ponerle. Es lo cachondo. Bien. Tenemos... Otro de cifra de datos alienígenas que esto voy a pasar. No me hace falta. Escopetas modulares que lo haré ya que estamos, pero necesito hacer esa radio eventualmente también. Y cadáver de sacerdote es instantáneo así que es gratis. Y gratis es bueno porque es gratis. Este espécimen, conocido por las tropas como Sacerdoce de Advent, casi no salía de los centros urbanos hasta hace poco. Aunque no intimidan físicamente, los sacerdotes son seres siónicos de un enorme poder, muy parecidos a los propios ancianos. Aún muertos, sus restos irradian potentes imágenes residuales de energía siónica. Esta investigación no haya sido gratis después de todos los sacerdotes que matamos en la última misión. Incluida a la bruja que estaba infiltrada y estaba de su parte seguro. ¿Cómo es posible que la pudiera encontrar mentalmente? Es que no se me olvida. Estúpida misión. Esfera de mantenimiento. Bla, bla, bla. Cuando un soldado está al borde de la muerte, lo sumen en suspensión. La habilidad que hacen ellos. Lo que pasa es que es un objeto y tengo que gastar más bloques de objetos y no es bueno. Pero esto a los médicos, por ejemplo, les podría venir bien no morirse. No morirse es bueno. Llevar médicos a las misiones también es bueno a veces. Pero es que mi médico jefe la tengo por ahí de misiones subiendo más de rango que la hostia. Pero bueno, bla, 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 bla. Sí. Ah, pero es de un solo uso. Así que esa limitación tienen más todavía. Escopetas modulares... Vamos a ver. Espacio de mejora está bien. El problema es que si no la investigo ahora no la puedo volver a investigar nunca más. Pero es que no tengo cosas para poner a las escopetas. Vamos a pensar en una cosa. ¿Cuántas cosas les pongo yo a mis escopetas? ¿Mirilla láser? ¿Y cargador ampliado? Si le pongo un tercer hueco, ¿qué podría ponerle además? ¿Cargador...? ¿Recargas gratuitas? Generalmente no, perdón. Cargador ampliado no les pongo. Les pongo recargas gratuitas. Ni siquiera les pongo cargador ampliado. ¿Por qué? ¿Para qué? En su turno no van a poder disparar muchas veces. Así que... ¿Realmente quiero escopetas modulares? ¿Hablando en serio? Les podría poner lo de matar de una a la gente, tal vez, con ese tercer hueco. Si cuela, cuela. Pero las escopetas ya casi van a matar de una a mucha gente. ¡Ja! Se lo voy a poner. Pero son cinco días que a lo mejor podría investigar la radio de una poñetera vez. Pero bueno. Reveo que esta tecnología tendrá una serie de valiosas aplicaciones. Me pueda servir de algo, pero no es la mejor cosa que investir mi tiempo ahora mismo y puede que lo la mente. Total, ya de perdidos al río. ¿Será por malas decisiones? ¿Qué es lo que me faltaba para poder investigar el arma que me faltaba? Hola, comandante. ¿O construir? Ya nada. Eran aleaciones, pero conseguí bastantes aleaciones... En algún momento, aparentemente. No recuerdo cuándo. Podría hacer el amplificador de SIA avanzado, pero no tengo a tíos siónicos todavía, así que que le den. Por ahora guardémonos las pelas, que están bien en la hucha. Comandante, los alienígenas siguen avanzando con el proyecto Avatar. Destruir esa instalación supondría un duro revés a sus esfuerzos. Aumenta el coste de datos 100% durante un mes. Esto me viene regular solamente. Porque no tengo muchos datos. Tengo datos, pero no muchos. No me sobran y para poder utilizar este cuarto espacio de contactos de la resistencia... Me va a costar un montón de datos, pero bueno. Llega un mensaje para usted, comandante. Lo envío a su ubicación. Me esperaré al mes que viene. Será fácil reconocerlo porque tendremos otro... Es una lástima que sus recientes esfuerzos hayan sido tan mediocres, comandante. No te preocupes. Este mes hemos tenido problemas. Soy capaz de admitirlo, Mr. Proper. Ya, eres dos limpios. ¿A quién pretendo engañar? No llegas al nivel de Mr. Proper, pero aún así. Era por darte con respeto y eso, para ver si nos dejabas pasar este desliz. Pero ya hemos matado a la bruja. No se preocupe. A partir de ahora todo va a ir bien. No te empiezas a tropezar. Tus planes ya no sonarán. No te preocupes. Teníamos un infiltrado, así no había quien pudiera. No te preocupes. Los peligros aumentan cada vez más. ¡Magnífico! Bien. ¿Qué tenemos? Infiltrar al alienígena me da un poco igual. Podría ser peor. Era peor lo de los zombies siónicos, que creo que ya se ha pasado. Recolectores. Los elegidos redoblan sus esfuerzos. Para dar caza al comandante intentan capturar a soldados siempre que pueden. Capturar es malo. No me gusta que me capturen a la gente. Y no pienso revelar esto por 40 datos. No tengo para gastar 40 datos. Tengo que establecer un nuevo contacto con la resistencia. Así que ya veremos lo que es esto. La parte buena es que podemos poner aquí un montón de tonterías. ¿Qué queremos? ¿No sufrir emboscadas? Me gusta, pero a lo mejor tienes algo mejor. Nada. Todavía nada. Esto me gusta, no te voy a mentir. Nuevas regiones al instante son las dos mejores cosas que tienes ahora mismo. No te voy a mentir. Ojalá tuvieras lo de las armaduras tú y te cambiaba lo de las emboscadas. Pero bueno. Estas dos cosas me gustan. Lo del botín tampoco me ha servido mucho. No me ha llevado mucho botín, que digamos. Pero bueno. Mercado Negro me paga extra por los artículos. A lo mejor lo podría aprovechar este mes. La velocidad de investigación de todas las armaduras aumenta un 15%. Sin lugar a dudas. Es la única cosa buena que tenéis. No os voy a mentir, salvo lo del botín. Aunque esto tal vez lo cambie. Ya veremos. Y ahora, en el hueco que me falta. Cuando un compañero muere, todo el pelotón... Ay, no se ha llegado a completar el segundo hueco este. Qué fastidio. Cuando un compañero muere, todo el pelotón recibe bonificaciones. No, aunque fíjate, últimamente lo hubiéramos podido usar. Los ataques psínicos a las unidades XCOM hacen daño al lanzador, sin duda. Creo que tenemos una buena selección de habilidades aquí metías. No me disgusta nada. Las habilidades que te dan, siquiera para elegir, son al azar. Esto va a ser bueno. Porque... Tengo las armaduras por crear. Y me hacen falta esas armaduras. Empiezan a salir enemigos durillos. Empiezan a salir enemigos avanzados. Y me parece un poco pronto, pero... No sé, ya no me acuerdo cómo va el tiempo de esto. Un momento, porque tu influencia es alta y no media. Ah, no, claro. Alta es el nivel 2, no el nivel 1. Pensaba que alta... O sea, media pensaba que era el nivel 2. Pero es el nivel 1 de... De influencia. El siguiente ya es máxima. Y para conseguir la influencia máxima, hay que matar a su elegido. Así que eso no va a ocurrir durante una temporada. Investigaré eso, pero primero quiero una región nueva. Proyecto Avatar hace lo que les ha de los huevos. Se va de marcha. Escombros retirados me gusta. ¿Cuáles? Estos. Fantástico. Maravilloso. Tal vez podamos empezar a luchar contra los alienígenas por fin. Y sí. Quiero que esto se construya lo más rápido posible. Siete días. Nos quedan siete días y a lo mejor podemos hacer algo contra los alienígenas. Porque vamos como el culo. A ver, no voy a poder construir... Ni aunque quiera las comunicaciones de la resistencia. Porque me falta uno de energía y es muy triste. Estoy pensando en ampliar del todo la sala de resistencia. Llamarme loco. Pero esto me daría tres ventajas. El caso es que necesito esa tercera ventaja. No. Porque las ventajas que tengo disponibles ya no me... Ya no... Del resto no me hace falta ninguna en realidad. Así que es tontería. Es gastar dinero por gastar dinero. Nada. Estaba pensando para mí mismo. Lo que sí que tengo que poner enseguida ya otra vez a alguien aquí para que estas operaciones se completen rápido. Que me haría falta que se completen rápido. Segundo. Lo de los efectos negativos. ¿Dónde está el mamarracho este que tiene efectos negativos? Tenía efectos negativos a alguien. Y ojalá me lo mostraran aquí. Creo que tenía un mod cuando jugaba por mi cuenta que me mostraba más información sobre mis soldados. Y podía ver quién tenía efectos negativos y quién no. Pero claro. La interfaz esta tiene sus fallos. Como por ejemplo. Cuando tienes a varias gente con enlaces del mismo color no sabes quién está con quién. Hay otro que te ponía el color de la gente que estaba enlazada con otra gente. Para que se distinguiera mejor. Pero bueno. El tío que tiene efectos negativos imagino que estará a lo que iba con heridas. Y tienes que ser tú. Ah sí, lo quiero. Claro, el loco. Le dio la locura. Maravilloso. ¿Cuánto tiempo te queda? Cero días. Fantástico. Es de ayuda. Dejemos pasar unas horas. Pero hay que ponerle a la enfermería. Porque no quiero locos en mi equipo. Vayamos a investigar los dineros. Vamos a mirarlos de cerca. Vamos a contarlos. Asegurarnos que hay suficientes dineros. Ahora se han recuperado sus heridas. Bien, bien, bien. La única manera de detenerlos es atacar primero. Y tendremos que cooperar en una operación encubierta para ello. Deberíamos ir al anillo. Jack Robinson. Me tienes muy defraudado. Pero bueno. Cinco días tiene que estar de baja. Para curarse las heridas de la mente en este caso. Porque se volvió loco. Y esto, como siempre, un poquito demasiado tarde. Ojalá hubiera tenido un científico o un investigador ahí para ayudar. Juntos hemos descubierto más cosas aún sobre los elegidos que lo persiguen, comandante. Los guerrilleros respetan sus métodos, comandante. Su gente lucha con honor. Estamos listos para las órdenes, comandante. Solo esperamos a que usted diga. No me hace falta que me repita las tres mismas frases todas las veces. Nueva orden de la resistencia. Agente doble, aunque ahí pone... Ah, no, sí. Esa gente doble. En cada misión hay una probabilidad de que una unidad de Advent se una al pelotón de XCOM. Esta es buena. Esta me gusta. Creo que solamente se te pueden unir soldados básicos. Pero es una unidad gratis al principio de ciertas misiones de forma aleatoria. El siguiente mes esto se viene conmigo. En el huevo que me acaban de dar. Perfecto. Ni siquiera tenemos que quitarnos ninguna de las habilidades que nos han dado. Esto nos puede venir, cojonudo. Y como digo, es al azar las ventajas que te pueden dar. Y esta es una de las buenas. Que yo haya visto. Y gente ha ascendido. Buen trabajo. Nuestra influencia sobre las facciones de la resistencia las ha motivado a compartir nueva información sobre los elegidos. Me tenéis que dar el coñazo cada vez que ocurre algo de verdad, jefe central. ¿Era realmente necesario? ¿Qué cosas quieres? ¿Dragonoba? Que no engañes a nadie. Sabemos que eres dragunoba. Cualquier unidad que ve el secador permanecerá siempre visible. Esto es lo que teníamos puesto antes y yo creo que va a ser la clave. Podríamos poner metralla para que las Claymore tengan más rango y más daño. Pero las Claymore no hacen una cantidad exagerada de daño para empezar. Es más bien el hecho de que puedes matar a alguien que tiene poca vida y asegurarte de que no te vuelves visible. Un espacio adicional para objetos útiles no está mal porque no tiene objetos útiles este soldado para empezar. Pero definición de objetivos me gusta. Que la gente esté siempre visible. ¡Por fin! No tengo que enviarte a ninguna misión de exploración. O eso espero. Pero vamos a cambiar la forma de hacer las cosas porque el otro día enviamos aquí a gente a lo loco. Que no tiene especializaciones, ni tiene habilidades, ni tiene nada. Y pasa lo que pasa. Aunque sigo pensando que era culpa de la otra esta que nos estaba haciendo vudú extraño. Pero bueno. No tengo pruebas. Solamente fe ciega. Y es en lo que me baso para tomar mis decisiones. Y vamos a llevar a la gente buena a las misiones. Y vamos a llevar al resto. Y que así de esa forma creen sus enlaces entre ellos. A explorar a las misiones de guerrilla. Porque esto no puede ser ya. Pero es que estoy haciendo operaciones encubiertas de alto nivel para empezar. Y tal vez demasiado pronto. Bien. No tengo comandantes así que esto ya no los puedo hacer. ¡Anda mira! Esto ya lo he vivido. ¿Quién quiere esquivar? ¿Sabes quién querría esquivar? Jane Kelly. Querría esquivar porque va a estar en primera línea de acción. Interesante concepto. De hecho, de estos es la única. Tal vez para tal mox podría venirle bien esquivar. ¡Pero no! Voy a llevar a mi gente especial a hacer cosas. Lo que ocurre. Es que tiene heridas de un par de días. O me espero dos días o hago otra misión antes. Y lo más eficiente va a ser hacer otra misión antes. Pero Jane Kelly, recordar que tenemos que llevarla a reclutar templarios. Porque no absolutamente nada. Aunque a lo mejor me lo estoy planteando si sí o si no. Porque ya digo que me dan mal rollo. Podríamos hacer logros técnicos. Más huecos para los rifles de francotirador. Y esto no me viene mal. O formar un vínculo de soldado. Pero bueno, los vínculos los estamos haciendo nosotros mismos. Es un poco tontería esa misión. Contra espionaje. Que combatir actividades de los elegidos. De los segadores. Lo cual es la asesina. Combatir la actividad que está haciendo la asesina en este momento. Que es intentar sabotear el Avenger. No me viene bien que me saboteen el Avenger. Y me van a dar un ascenso gratis. Pero me pides sargento. Me tomas el pelo. José Luis Moreno está sin pareja. ¿Quieres un rango gratis total? ¿A Catalina le dimos rango gratis también? Pero está habiendo una diferencia entre la gente con más nivel y la de menos nivel. Que está siendo exagerada. Y puede que me capturen un soldado. Pero puedo contrarrestarlo con 50 datos. ¡Hostia! 50 datos ya te lo empiezas a pensar. Porque esos datos son míos. Y tengo que establecer un contacto. ¿Cuánto me cuesta establecer ese contacto que quiero establecer en Europa? 60. Lo bueno es que el tiempo es instantáneo. Y esto va a ser una gran ventaja para luego. ¿Puedo hacer ambas cosas? Hemos construido la instalación del anillo, comandante. Pero de momento no tenemos soldados desplegados en operaciones encubiertas con la resistencia. Que te calles la boca, jefe central. Por amor de Dios. Siempre igual. Desde... No has cambiado hasta el primer juego, ¿eh? Siempre con sus manías. Siempre con sus cosas. O sea, que esto es una posibilidad. Pista sobre instalación. Me desvela alguna instalación de Adven. No estoy persiguiéndolas ahora mismo. Así que me da un poco igual. Combatir actividades de los elegidos. Esto va a ser bueno porque no me gustaría que me jodieran el Avenger. Conseguir un ingeniero. Es conseguir un ingeniero. No tiene mucho misterio. Orden de la resistencia. ¿Qué hace? ¡Oh! ¡Guau! Esta habilidad no la había visto nunca. No me la habían llegado a dar nunca. Como ya digo, es al azar las que te dan y las que no te dan. Al final de cada mes se quita un bloque del proceso del avatar. Me tienta. Pero entonces tengo que sacrificar una de las habilidades que tengo ya puestas. Esto es tentador. Joder, otra vez. Ah, soldado herido, 50 datos. Los va a gastar tu padre. Seguramente esta orden de la resistencia me la sigan dando para el mes que viene. Porque tengo ya este mes más o menos pensado. Tengo que contrarrestar lo de la asesina porque tiene demasiada inteligencia y está haciendo muchas cosas. Esto es más optativo. Si tengo tiempo, lo cogeré. Porque me gusta esta habilidad. Porque el proyecto avatar siempre me lleva de cabeza. Conseguir datos, crear mejora. Esto te crea una mejora del arma superior. Es tontería. Yo creo que la cosa está más o menos clara. Combatir, las cosas de combatir. José Luis Moreno se va, pero sin su compañerito. Y aquí podemos poner algún mamarracho cualquiera que vaya a subir de nivel. Como por ejemplo, ¿qué nos falta por aquí? Tenemos tirador, tenemos especialistas, comando. Solo tenemos un comando, solo tenemos un granadero de nivel más o menos alto. La cosa sería, comando o granadero. Y yo creo que va a ser granadero. Y yo creo que va a ser efectivamente. Chris Wright. Para que suba un poco de nivel. Y peligro soldado capturado, puedo permitírmelo. No me sobran los datos, pero puedo permitírmelo por los pelos. Soldado capturado es una gran guarrada y eso sí que no lo quiero nunca. No podemos perder más soldados así. Y tener que hacer una misión de rescate otra vez. Puf, con mucho riesgo. Lo haremos, no se preocupe, comandante. Estupendo, buen trabajo. Y enseguida tengo que poner a alguien aquí para que se haga esto más rápido. Y poder hacer todas las ventajas que me están haciendo falta, que quiero. De usted depende garantizar la seguridad de nuestros agentes, comandante. Buena suerte. Me dan un científico. Tenemos que extraer a un VIP de la ciudad de Adven. Me dan un científico, ok. Poniendo rumbo al... Prefiero ingenieros, me están haciendo mal... Los científicos no sirven para casi nada. En este juego. Hay algún mod que hacen que sean más útiles porque ahora mismo son un poco inútiles. Bien. Mox. Outrider. Vosotros venís. Por narices. Cordones. Buena iniciativa, pero... ¿Quién más puede venir contigo? No he podido completar la ETG todavía, es una lástima, pero la necesito ya. Cordones. Tú generalmente vas con Jane Kelly, pero Jane Kelly nos la vamos a reservar, aparte que sigue con heridas, para sus cosas. Tú vas a venir. O tal vez debería dejar que venga otro especialista. Sí. Tómate un descanso. Van a venir esta pareja. Son pareja. Así que eso es bueno. Tenemos curas. Porque la otra tiene demasiado, demasiado nivel. La misión es difícil, como no puede ser de otra puñetera forma. Pero bueno, llevamos cosas relativamente buenas. Tenemos curas esta vez. Y esta vez no harán falta, ya lo verás. Así que necesitamos ese quinto soldado. Necesitamos ya ese quinto soldado. Pero bueno, hay alguna mejora que puedo poner. No tengo nada investigado, así que no. Tenemos las armas mejoradas, es lo único que nos salva. Las armaduras tenemos que mejorarlas. ¿Quién quiere alguna mejora para su arma? No tengo muchas, así que no sé qué puedo ponerte. Repetidor superior. No, espérate. Esto lo tenía ya palabrado y siempre se me olvida, por amor de Dios. Mox, que es que no se está en las misiones. Mira lo que tengo para ti. Tenías un cargador ampliado, no sé si te lo mereces. Sí se lo merece. Repetidor superior. Esto puede ser una risa. 15% de matar de una algún objetivo. Y como dispara dos veces por turno si te lo montas bien, hasta a veces mata a alguien de una. ¿Y sabéis una cosa que es divertida? Los repetidores pueden matar de una. Y eso no tiene ningún sentido y está demasiado cheto. A los elegidos. Y es muy ridículo cuando ocurre. Casi nunca ocurre. Pero a veces ocurre. De hecho con Mox maté a uno de los elegidos de un golpe en la misión final de matar a los elegidos. A uno de ellos. No recuerdo a cuál. Y fue todo un poco la risa. Fue como, bueno, pues... Pues nada, anticlimático del montón anticlimático. Bueno, eso es todo, eso es todo, amigos. El jefe está muerto. Y fue todo muy absurdo. Y dije, ok, no me voy a quejar, pero no sé. Se me ha hecho a poco. Bueno, a lo que vamos. Toma, a ti te voy a poner un repetidor normal. Me has caído bien. Porque lo tengo ahí un poco que no sé a quién ponérselo. Así que para ti. ¡Vámonos! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yolo, pero esta vez con mucho cuidado vamos a ir. No tenemos a la bruja. Así que todo va a ir bien. ¡Skyranger desplegado! ¡En posición para el despliegue! ¡Vamos! El portavoz nos ha dado la posición de un VIP perdido en algún lugar próximo a nuestra zona de operaciones. Desea que aseguremos la zona. Nos reunamos con el objetivo y lo escondemos. Supongo que si no fuera importante, la resistencia no nos lo pediría. Pues vale. Mientras nos llevamos a ese científico me parece correcto. Menas 1-5. Estamos en las coordenadas del objetivo. Aseguren al VIP y vayan al punto de evacuación. Adven ya sabe que estamos aquí. Así que su posición no está oculta para la extracción. Vale, estamos descubiertos. Pero eso es mentira porque tengo a Dragunova. Que sigue sin ser Dragunova. Pero Dragunova. A lo mejor va a ser mucho correr hasta aquí arriba. Pero vamos. Puedo alcanzarlo. Puedes escapar de mi punto de miedo. Hemos visto gente. Oh no, uno de los nuevos. Lo que parece ser un solo ente es en verdad un enjambre de diminutas unidades robóticas. Que trabajan muy coordinadas para mantener una forma cohesiva. Lo que no sé es cómo me van a mostrar a este enemigo después de los mutones, por ejemplo. Yo creo que este enemigo te lo suelen mostrar antes. Pero este es un tipo de enemigo nuevo. Así que eso. Bien, ¿desde dónde no me ven? No me gustaría arriesgarme. Si se mueven hacia acá me van a ver. Así que voy a ponerme por esta zona. Voy a quedarme en guardia. Y ellos ya sabrán lo que hacen. Estamos en línea recta para verles. Uh. ¿Qué tienes para piratear? Dios. Va follado el robot. Han actualizado el juego. Eso antes no va tan rápido. La capacidad de soldado... Bla, 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 bla. Ya estamos visibles. Así que que los enemigos vengan hacia mí casi me conviene. Siempre que no llamen refuerzos. La misión es difícil. Va a haber bastantes grupos de enemigos. No nos vamos a engañar. Y esquivar no es una cosa que realmente utilice. Bueno, sí, pero no con este soldado. Va a estar detrás de cobertura. Se está detrás de una completa. Si no... Recuerdo mal. O no está... No es completa. No, no es completa. Todavía no lo voy a usar. Tú te esperas que tenemos gente bastante cerca para empezar. Mientras no los veamos desde aquí. Aunque no tenga cobertura no me importa. Y tú detrás de la completa y agacha la cabeza. Porque esos nuevos enemigos que aparecen son entretenidos. A ver si actúan. Aunque no en este turno. No, no, pero moveros del sitio. No me hagáis esto, desgraciaos. No os quedéis en el sitio parados haciendo perritos guardián. Toca huevos. El edificio no está tan lejos. Este tejado va a ser mi mejor amigo, yo creo. Este tejado va a ser bonito. Puede tener bastantes posibilidades. Pero esa gente no se mueve del sitio. ¿Qué podemos explotar? Ese coche. No me vale para nada. ¿Dónde están los límites del mapa? Por aquí abajo. Una opción es ir por abajo del todo. E intentar llamar la atención de cuantos menos enemigos sea posible mejor. Tampoco queda mucho espacio por arriba. El mapa no es muy grande. Otra opción... Es este tejado. Lo que pasa es que este tejado está en todo el medio del mapa. Vamos a ir por arriba, por abajo, por todo. Salvo que vayamos besando los bordes. Voy a piratear. Que vengan ellos. Me deberían ver. Si esto... Si fallamos... Deberían venir ese grupo que está totalmente al lado de eso. Y esta vez lo he acertado. Pero bueno. Tampoco me viene mal. Reflejo durante tres turnos. Pero entonces si quiero utilizarlo tengo que actuar ya. Me moveré ligeramente más para adelante al máximo. No me han terminado de ver. Tenemos turnos pero hay como 57 turnos porque estamos en normal. O sea que nada. Esto es un poco sospechoso. Aquí me ven pero aquí no. Vale, me lo creo. Pratalmos, vas a empezar a subir al tejado. Y vamos a... Odio no estar oculto para empezar. Y vamos a llegar hasta aquí que se supone que no te ven. Y a ti dejarte en guardia es tontería. Lo bueno es que desactivo la torreta. Esta sí que tengo libertad de movimientos. Necesito ver. Necesito visión. ¿Dónde está esa gente? ¿Hay más por ahí? Hay tres. Este grupo era de tres. Hablemos de granadas con mis mejorados lanzacohetes. Lanzagranadas. Tiene más rango pero todavía no lo necesario para llegar. Y ahora sí que me van a ver en cuanto me mueva. Podemos empezar siempre con una divertida Claymore. La cual no les va a dar a los tres. Pero no me revela. Y no quedar revelado siempre es una cosa buena. Estoy pensando en a ver qué harán. Pero cuando tire la Claymore van a reaccionar. No me van a ver necesariamente pero van a reaccionar. Van a empezar a moverse. Pero todavía es mi turno. Así que no voy a dejar... Estoy pensando si dejar en guardia todo el resto de aliados o no. Pero no lo voy a hacer. Vamos a tirar esto. Cinco de daño garantizado. Podría ser mejor pero es algo. Y este es el que más me preocupa. No esos dos. Pero bueno. Prefiero darle a dos que no a uno. Pero ya no tengo Claymore. Han decidido irse por dentro. No me lo esperaba. Y puede que hayan visto a Pratalmox. Si, me han tenido que ver obligatoriamente. Pero como ya han reaccionado no reaccionan dos veces. Podríamos... Impulsarnos hasta este objetivo y hacerle una cólera muy bonita. Y luego atacar al otro. Así que vamos a hacerlo. Alternativamente... Disparos 80% y 50% no me gustan esos números. ¿Dónde está el otro? Aquí. ¿Podemos llegar sin correr? No. ¿Podemos reventarle hasta el infierno? Sí. Con una bonita granada. Yo creo que sí. Lo cual le quitaría la cobertura. Y eso nos vendría bien. Pratalmox vas a tener que hacer muchas cosas. Así que... Si no te importa... Puedes haber venido por el otro lado, pero bueno. Bien. Y ahora hablemos de tener menos cobertura que un tonto. Esto lo mata garantizado. Y garantizado me gusta. Pero estás sin cobertura Pratalmox. Hay que matar a ese tonto. En realidad no. No es obligatorio. Porque esos enemigos tienen un ataque distinto. Al resto de gente. Pero también podemos hacer así. Y reventar medio bloque de edificios. ¿Cuántas coberturas? Todas las coberturas han sido eliminadas. Me gusta. 75%. No está mal el porcentaje, pero los he visto mejores. Pierdo la cobertura si me vengo para acá. Y yo creo que aquí tenemos un mejor ángulo de disparo. Con un poco de suerte. Pero no estamos súper cerca. 80%... Vale, me lo quedo. 40% de crítico. Ese crítico. Pues ahora mismo no vamos a ver qué hacen esos enemigos. Pero no os preocupéis. Van a salir más. Muchos más. Y ahora sí que empezamos nuestra exploración de los tejados. Mira cómo corres pata rara. Que no corre nada. Un poquito corres, nena. ¿Será inteligente subir primero a la exploradora esta? Yo creo que no. Ah, ¿no había para subir por ahí? Bueno. Bien. Necesitamos subir para los arribas. Oh, Dios. No hay ningún sitio mejor para subir para Talmox. Está 100% seguro de ello. Porque esto nos puede dar un problema. Como haya alguien aquí. Problema grande, grande, además. La ruta que vamos a seguir no me gusta. Así que... Gabriel Márquez, más conocido... Como Dragunova. Sube para acá. Llego enseguida. Pasa por el fuego así, sin importar mucho. Tenemos el camino despejado. Tenemos el camino despejado. Me gusta. Para Talmox, entonces sí que puedes subir perfectamente para acá. No tengo nada en contra. Vamos a venir por aquí. Por si tenemos que cubrir a la otra loca que ha venido por el otro lado. Y es que, Dios, qué fácil se juega cuando tiene gente que pueden explorar, de verdad. No como en todas las otras misiones, cuando es... Justo me han descubierto al principio a todo el mundo. Me mata. Y ahora a ver por dónde aparecen. Tenemos un gancho que podemos desaprovechar muchísimo. Pero el objetivo está al alcance. Hay que explorar eso. Necesito ver qué gente hay por dónde. Ahí hay gente. Un estúpido guardián del escudo, como no puede ser de otra forma. ¿Soldado avanzado? ¿Soldado avanzado? Me cae mal que me estén saliendo soldados avanzados tan técnicamente pronto. Me da la impresión de que estamos muy pronto en el juego. Pero empiezan a poner aquí soldados avanzados ya. Y cosas avanzadas. De hecho, la torreta creo que es la primera torreta que hemos visto el otro día. Y era una torreta avanzada, yo creo. No era una súper pesada, pero... Pero era avanzada. Así que no sé qué... Ah, no. Vimos torretas también en la visión de infiltración. Miento. Aquí no deberíamos verlos, pero vamos a cubrirnos porque voy a tener que enfrentarme a ellos casi sin lugar a dudas. Es una misión de infiltración. Vamos a ver si nos infiltramos. Va a variar. Vale, no estamos en mala posición. Si me dejan contratar al segundo segador, contrataré al segundo segador. Me gusta que os habéis puesto en un punto ciego muy descarado. Me viene bastante bien. Para mis objetivos de dominación mundial. Si os queréis meter por el pasillo así a lo tonto... Estupendo. Creo que puedo esquivarles. Oh, hay más gente ahí dentro. Bien. Esto es arriesgado. Porque si vuelven para atrás y es muy probable que lo hagan... Me ven. Pero si no... Depende de hacia dónde se muevan, se puede liar pardísima. Porque tenemos a dos grupos a la vez. Pero voy a tomar las mejores posiciones posibles. No va a haber términos medios. Me voy a poner aquí directamente. Les voy a tirar un granadazo como vuelvan a salir. No voy a tener más remedio. Y tú... Ponte muy cerca de ahí. Porque tenemos que salir por piernas enseguida. Posición arriesgada para la tía que tenemos que rescatar. Pero... Podríamos llegar a huir. Bien. Seguir para allá. Seguir para allá. No se os ha perdido nada aquí. A ver el grupo de la serpiente. He dicho a ver el grupo de la serpiente. Juego. El grupo de la serpiente... Ha decidido irse para aquí abajo. Lo cual honestamente me gusta. Me conviene. Esta ventana, sin embargo, no sé qué opino de ella. El juego no me indica de verdad si voy a verles o no voy a verles. Así que para ver si voy a ver o no voy a ver cosas... Tenemos a este. No sé si estos símbolos me indican que son... Porque esto me indica que son de Adven y esos son alienígenas, no de Adven. Si paso por esta zona, ¿qué voy a ver? Nada. Esto parece una ventana, pero creo que es un póster. Así que están fuera de mi vista. Les vemos por la ventaja de este que ve a todo. Y sigue viéndolo para siempre. Lo cual me encanta. Es estupendo. Tener información en el campo de batalla. Qué sensación. Es una cosa nueva. Entonces. Esto va a ser... Puede que activemos a este grupo. No deberían verme porque hay un tejado que es sólido y eso. Entre el objetivo y yo. Pero... Si no los activamos, podría ser un éxito. Si los activamos... Aún tenemos a todos los pies en el terreno. Tenemos a todos los soldados en el terreno. Fantástico. No me lo puedo creer. La misión por lo menos está hecha. Ahora nos queda ver si todo el mundo llega hasta la meta. Que no llegue este ahora mismo. Me da igual porque no le ven. Es 100% invisible. A ver. Pratal Mox podría llegar porque tengo el gancho que no lo he utilizado. Y podría utilizarlo para... No puedo utilizarlo para llegar hasta aquí. No he dicho nada. El gancho no sabe usarlo bien todavía. Está aprendiendo. Como no puedo llegar de todas formas con todos. Aquí no deberían verme porque no vieron a la otra. Pratal Mox. Lo mismo. Y tú, como podemos moverte solamente una vez. Te dejo en guardia por si podemos dispararle a alguien de gratis. Te dejo un recuento de votos. ¿Juego? Eres muy tonto. Eres muy tonto. Así que mi única opción es dispararle con un 63%. Si le acierto le mato. Muy probablemente tiene 7 de vida. Así que tengo que tirar... Tenemos que tener una más o menos decente suerte con el dado. Así que puede que no muera. Pero esto ha sido muy falso. Sigue habiendo un tejado sólido entre nosotros dos. No me podéis haber visto. Pero bueno. Por supuesto hemos tirado o tirado a baja con el dado. Como no puede ser de otra forma y se queda el tonto con uno de vida. Y me flanquea. Ah, claro que sí. Maravilloso. No podía haber salido mejor. Va a poner escudo. Me encanta este juego. Y el otro tonto se queda en guardia. Bien. Supongamos que se ha desatado del infierno. ¿Qué hacemos? Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Lo que vamos a hacer es quién tiene más vida. Bratalmox tiene más vida. Y creo que puedo mejorar mis posibilidades. Si utilizo el gancho como primer movimiento. Porque estamos sin coberturas. Y a lo mejor esto tiene menos probabilidad de que me acierten. Pero el juego sigue haciendo trampas contra mí. Que conste. Dispárame. No me ha disparado. ¿Por qué no? Ahí me ha disparado. Ahora estoy en cobertura y estoy en altura. Falla ese disparo. Jódete. Jódete. Así que. Os pueden ir dando. Por culo. A todos. Que lo sepáis. Muchísimo. Porque esto me parece que no es ni medio de recibo. Y esta de recuerdo. Tonto lava. Y ahora me voy. Y os quedáis con cara de tonto. Lástima que me gustaría coger esos recursos. Pero no voy a poder. Estas son sus cosas. Dejémosle que se flipe. Y nos vamos. Y nunca visteis que había ninguna dragonova. Que va a ser la única. El único. Ya digo incidentes de cambio de sexo. En contra de la voluntad. Que va a salir vivo de esta misión. O sea. Sin perder vida. Y todo el mundo a descansar medio mes. Pero bueno. Esos recursos me hubieran gustado. Pero os dan por muchísimo el culo. No me habíais visto. Ha sido la inspiración divina. El tercer ojo. Y me refiero al del culo. Cabrones. Que me veáis porque os sale de ahí un poco. Operación padre fantasma. Y nuestro padre fantasma ha sido. Dragunova. Y el chino detrás mirando. Así en plan a lo loco. Sin que se note demasiado. Haciéndole foto bombina a la foto. Maravilloso. Buen trabajo. Falsa. Dragunova. Dragunova 2.0. Mejorada. O empeorada. Depende de donde se mire. Segurar a los ciudadanos de Advent. Que nuestros pacificadores no se detendrán ante nada. Para frustrar más ataques por parte de elementos criminales como el que ha ocurrido hoy. Los ancianos tienen una fe completa en nuestra capacidad para superar todas las amenazas a la paz. No puedo esperar para poder llevar más de cuatro estúpidos soldados a las misiones. Van a cambiar las tornas muchísimo. Ahora mismo tenemos que huir como desgraciados. Menos mal que la misión está completa. El propósito de todos los guerrilleros es poner fin a la visión falsa de los ancianos. Hasta que lo logremos no recorreremos otro camino. Oh, por lo menos hemos conseguido el vínculo por fin. Estos dos van a hacer vínculo ya. Ya era hora también. Pero todo el mundo como lo que tenía que pasar. Nuevas habilidades. Latigazo. Ataca a un enemigo con un latigazo con un látigo eléctrico. Y que no cuesta ninguna acción. Es un disparo gratuito y el látigo es mejor. Aunque creo que no nos lo pone aquí contra enemigos robóticos. O es una ventaja de después que sea mejor para enemigos robóticos. No me acuerdo. Y gana más dos de movilidad por cada unidad a la que mate ese turno. Creo que se refiere al turno siguiente. Pero que creo que al turno siguiente puede ganar más movilidad. Esto no está mal. A lo mejor se lo pongo después. Tienes 24 puntos de soldado. Porque tú creo que has matado a algún importante o algo así. Y tienes más pH. Tienes más puntos de soldado. O ha sido alguna misión que te ha dado puntos de habilidad. De estas del centro de guerra. Que puede ser. Pero el latigazo te lo voy a poner ya porque me gusta el latigazo. Alternativamente. Como tienes todavía puntos de habilidad tuyos. Te podría poner algo más. Y sé que a toda mecha no está mal. Pero creo que tienes algo mejor aquí más adelante. Si disparo varias veces en el mismo turno aumenta la probabilidad de crítico. Y si es contra el mismo enemigo más probabilidad de impactar. Esto es una ventaja que tenían cierta clase. No me acuerdo. De hecho esto no es una ventaja que tenían los comandos en el Long World. Puede ser. El equipo del Long World estuvo implicado en hacer el DLC este. O sea que puede ser. Que a lo mejor me lo he inventado. A lo mejor no. Reflejos también está bastante bien. Pero puse reflejos relámpago porque me salió aquí de suerte. Creo que le voy a poner sus propios reflejos también. Cuando recibe un disparo. Y es probable porque va a estar metido en muchos fregaos. Recibe una acción el turno siguiente. Lo cual se podría mezclar con descarga precisa también. Para poder disparar hasta tres veces a un mismo enemigo. Pero esto es bueno. Esta es la habilidad que generalmente les pongo. Así que voy a volver atrás en la este. Y le voy a poner reflejos. Y luego ya si solo le pondré otras cosas. Tenemos científicos. Tenemos datos. La misión ha sido un éxito del 100%. Aunque no hayamos matado a todos. Una de las pocas misiones que no me pide matar a todos los enemigos. Que es una tontería. Y para tal Mox. Y Gabriel Márquez. Anteriormente conocido como Dragunova. Por fin. Podrán. Ser la feliz pareja. Y quieres crear un cartel personalizado. Por supuesto que sí. Mos y fantasma. Yo os declaro. Matrimonio. De XCOM. Y va a oficiar la boda. Efectivamente. Chris Wright. Pero no me gusta esta composición. Necesito que esté Chris Wright en medio. ¿No puedo hacer eso? Mierda. Voy a tener que cambiarlo. Además. Esto se va a poner en... En cuña. Ups. No. Mierda. ¿Cómo se llamaba? He olvidado el nombre del tío Gabriel. Gabriel no era. Gabriel Márquez. Ahora sí. ¿Cómo es posible que siempre me salgáis en poses donde no esté en medio el otro? Pratalmos. 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 Fuera de aquí. Pratalmos. Fuera de aquí. Esto es importante. Parece que no, pero es lo más importante. ¿Tú qué coño haces aquí? No te cueles. Y ahora sí. No me gusta esta formación. Necesito que esté detrás. Para que esté oficiando la boda. Porque es... Testigo de Jehová. Efectivamente. Y con eso ya nos vale... Para que Chris Wright pueda oficiar nuestras bodas de... Soldados. Así mismo. Y ahora... Pratalmox. Mira a la novia. Y Gabriel. Antes conocido como Dragunova también. Y al final la foto. Todo esto va a dar igual porque hacemos un zoom a... Chris Wright. Buen trabajo. Pues eso. Por fin. Tienen enlace. Y eso va a ser bueno para que consigan ventajas extra. Que no hemos utilizado en la misión anterior. Pero de todas formas, como ya estaba liada... Iba a dar igual. ¿Tenemos la entrega de suministros? Ya lo sé. Si estaba cogiéndola. No quiero aleaciones. Aunque sí quiero aleaciones. Pero no ahora mismo. Y a ver cuándo se construye de una vez esto. Ha aparecido otro nuevo mamarracho. ¿Dónde? Aquí. Fantástico. Pero estoy yendo a Europa. No estoy yendo todavía, pero pronto estaré yendo a Europa. Puedo ir ya. Iré en cuanto antes. Así me dan más... Dineros. Ver sala. Y mientras estamos consiguiendo recursos también. Con las salas estas. Y... Aquí. Como no tengo energía. Y vamos a construir Sionica. Me piden 175 suministros. Así que se va a esperar Sionica. Necesito esos suministros. La escuela táctica aún le quedan 6 días. Pensaba que había pasado más tiempo. Uff. No sé si hoy la tendremos disponible. Esto demostrará haber sido un avance importante. No recuerdo la mitad de las investigaciones que hago. Radio. De la resistencia, sin duda. Host... Armadura ya. La radio puede esperar. Tengo un nuevo contacto. Y solo me va a costar 60 datos. 60 datos es razonable. Así que no pasa ni media. La radio puede seguir esperando. Pero 11 días. Hago lo de las armaduras en 11 días. Y puedo cambiar la ventaja de las armaduras el mes que viene. Ya está. Todo planeado. Las armaduras las necesito ya. Ahora que tengo esa ventaja de que cuestan menos tiempo. Porque necesito esas armaduras. Bien. Y ahora. ¿Qué me ofrecían? Datos. Me gustan los datos. Pero tengo nuevos datos. O... Aleaciones alienígenas. Me gustan las aleaciones. Pero vamos a Europa. Vámonos. De viajes de estudios de Erasmus. Mira. Establecer contacto. Ya está. Instantáneo todo. El vídeo este no lo sé por qué lo dejo. Es siempre el mismo. O similar. Es bien. Estamos bien. Estupendo. Buen trabajo. Luego lo paso. Lo saltaré el resto de veces. Comandante. Hemos agotado nuestra capacidad de comunicación. Debemos mejorar nuestros sistemas para poder establecer nuevos contactos. Solo me dan... Hemos establecido contacto con la resistencia local y estamos listos para dirigirnos al sitio secreto alienígena cuando lo ordene. Estamos progresando, comandante. He actualizado los objetivos en base a los últimos descubrimientos. ¿Algo más? Nada más. No me lo puedo creer. Vale. Solo me dan 35 de recursos por lo que ocurrió de la asesina, pero bueno. Le estamos fastidiando su siguiente plan, pero vamos a tardar un montón. Luego eventualmente quiero ir a Europa del Este porque tenemos aquí a uno de los super guardianes chetos. Bien. Aquí hay un objetivo cuya misión va a ser difícil, pero a estas alturas me estoy enfrentando a misiones difíciles. Como quien... Como... Nada. Como si fuera una misión de andar por casa. Estamos teniendo que huir así un poco con el rabo entre las piernas de la mayoría, pero están más o menos funcionando. Y para cuando la vaya a hacer, en cuanto tenga los 6 soldados me aventuro aquí, que es lo peor que puede pasar. Menos enemigos distintos nuevos habrán salido. No me da miedo tanto esta misión como me daba en el pasado. La tengo controlada, más o menos. No quiero decirlo muy alto, pero bueno. Mientras, como eso ha sido inmediato, quiero aleaciones. Avenger trazando nuevo rumbo. Los datos tampoco me vendrían mal, pero prefiero aleaciones en este momento. Jack Robinson ha recuperado lo... Escuela de tácticas de que trilla operativa. La voluntad o lo que fuera. ¡Bien! Vamos a... Quería ver la instalación, pero le he dado mal. Tengo la escuela de tácticas de guerrilla. Esto es bueno. Esto es muy bueno. ¿Cuánto dinero me pedís? Esa es la única cosa. Tamaño del pelotón 1. 50 suministros. Perfecto. Tamaño del pelotón 2. 75 suministros. 75 suministros. Maravilloso. Ya está. Ya puedo jugar al juego. Y el especialista, como tenemos a Cordones, que sigue siendo el peor mote del universo con nivel infinito, así de gratis, podemos... 10 de puntería extra y capacidad de realizar impactos críticos en disparos de reacción y en guardia. No veo por qué no. Y ahora... Dije que esto, las operaciones encubiertas, no me hacía tanta falta. Primero. Súper importante. Ahora sí podemos jugar. Desde cuando teníamos un Grenlin parado. Ay, desde que abrimos este hueco. Vale, entendido. Aquí se va a ir un Grenlin. A darnos consejos estratégicos. Total, es evidente que van a acabar los robots dominando el mundo. Vamos a empezar a enseñarles tácticas para infiltrarse y dominar el mundo y conquistarlo y eso. Mejorar... Estoy tentado en mejorar esta instalación y gastar esos dos de energía que me quedan. En lugar de hacer la siónica. Porque con las infiltraciones voy a conseguir un par de habilidades que me gustan. Y me gustaría aplicar, como por ejemplo, más soldados gratis a mi pelotón. En forma de traidores de Advent. Y me quedo sin cuartos, pero nunca tenemos cuartos, así que ¿por qué iba a ser distinto esto ahora? Alternativamente podemos construir aquí el laboratorio siónico, que me cuesta una barbaridad. Y va a tardar en construirse cierta cantidad de tiempo también. Y tiene un mantenimiento mensual de la hostia. ¿Sabes qué te digo? Planificador holográfico. Los más energéticos están al límite. No tenemos más capacidad, lo que significa que no podremos ampliar nuestras instalaciones. No tenemos más capacidad. Pero mira qué bonito se ha quedado la sala esta. ¿Qué tenemos ahí? Mira, edificios ahí en 3D. ¡Holográficos! ¿Qué parte de holográficos no has entendido? Y ahora solo quedan dos días para hacer contraespionaje. Lo cual me apasiona. Y el campo de pruebas es lo siguiente que tenemos que construir. El problema es que para eso tendremos que seguir escarbando. Mientras, tenía alguien tocándose la minga, ¿no? Pues que hace Ciara Cogonor que no estás aquí cavando joyos. A cavar joyos. A cavar joyos. Y cuando caváis ese joyo, caváis este joyo de aquí. De hecho, ¿qué cojones estoy haciendo? Acaba este joyo ya. No sé por qué hago las cosas al revés. Y aquí construiremos lo del taller de pruebas. Aquí comunicaciones. De hecho... Consumo de energía máximo alcanzado. El campo de pruebas también puede beneficiarse de tener a un ingeniero. O en este caso, un grenlin. Para hacerlo. Así que... Tal vez haga el campo de pruebas aquí. En lugar de las comunicaciones. Porque no voy a expandirme mucho más por el mundo en este momento. Luego sí. Pero luego. Y me gustaría tener esas granadas mejoradas. De repente, estamos jugando a un nivel mucho más alto. Y cuando construyamos las armaduras también. El único problema sigue siendo lo de siempre. La pasta. Porque de repente nos hemos quedado sin pasta. Y a mí me gusta la pasta. ¿Puedo vender aleaciones? Sí, eso. Nuevos objetivos adquiridos. Y esta vez sí que podré elegir a por cuál vamos. Tendremos los tres. Suministros. Me gustan los suministros. Proteger el aparato. No me gusta proteger cosas. Eso es lo único. Este de Estados Unidos. Un ingeniero. También me gustan los ingenieros. Y contrarrestamos el evento que no sabemos cuál es. Aquí contrarrestamos a los bichos del pantano. Los bichos del pantano los tenemos dominados. Esto no sabemos lo que es. Y estos recolectores. Siempre intentáis capturar soldados. Jos de perra. Si me sale un elegido. Las cosas se pueden poner feísimas. Pero. Y es neutralizar a un oficial. Que neutralizar a un oficial. En realidad las misiones estas no son las más difíciles del mundo. El único problema es si aparece el elegido. Y es posible que aparezca. Proteger el aparato. Oh Dios. No. Esta misión pensaba que. Quirúrgico. Este pelotón está limitado a tres soldados. Que te den por saco. Acabo de mejorar mi pelotón. Que te den. No voy a usar tres soldados. Te has vuelto loco. Vale. Esta está descartada. Quería esos suministros. Pero no me había dado cuenta de que. Uh. Quirúrgico. Informes de situación del. Asquerosos. Lo peor. El científico no me hace falta para nada. Esto es lo peor. El científico. No me hace falta. Recolectores. Está bien. Que la misión sea difícil. No está tan bien. Misión moderada. Ok. Parte buena. Ingeniero. Parte buena también. Contrarresto algo que no sé. Parte buena también. Bien. Pero. No contrarresto. No contrarresto. Lo de que me capturen. Me gustaría. Que no me capturen. El ingeniero me viene bien. Pero me vendría mejor los dineros. Y este es territorio. Por cierto. De la asesina. Así que. Puede que aparezca la asesina. Recupero un objeto del refugio de asistencia. Va a ser esta. Las otras dos misiones me hacen. Usar a tres solamente no puedo. No ahora mismo. A ver. Si solo utilizas a tres. La misión está pensada como para que utilices a tres aliados. Los grupos de enemigos van a ser más pequeños. Pero contrarresto una tontería. Y aparte. No quiero usar a tres tíos ahora mismo. He tenido problemas por tener que usar a poca gente a la vez. Va a ser esta. Contrarrestemos. Sabe Dios el qué. Y me llevaré un ingeniero que no está mal. Pero quería esos suministros. Mira cuánta gente. Si podemos llevar a esta gente. No me lo puedo creer. Y vosotros dos queréis participar de nuevo. Participar. Si me parece bien. Cordones. ¿Quieres volver a ver la acción? Tienes mucho nivel me parece. Pero bueno. Ea. ¿Por qué no? ¿Tienes a Jane Kelly también? Así chetamos a la gente a lo loco. Porque por muy moderada que sea la misión. Algo me dice que la asesina va a venir. Hace mucho tiempo que no viene a fastidiarnos. Y le va tocando ya. No es porque yo lo quiera. Pero es porque va tocando ya. A ver. ¿Quién tenemos aquí que pueda hacer parejita? Eeeh. Dios mío. No te llevas bien con nadie. Pero con nadie. Con nadie. ¿Qué les has hecho? ¿Sabes qué? Nada más que por eso vete a tu casa a pensar en lo que has hecho. Tú el loco. ¿Tenemos a tu compañero? No, José Luis Moreno está de excursión. Entonces tú te esperas también. Vale. Tío, de verdad. ¿Qué le has hecho a la gente? Estúpido Donnie Cook. No te voy a poder enlazar con nadie. ¿A quién podemos llevar? ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos? Nos vendría bien un francotirador y nos vendría bien un granadero y así tenemos a toda la familia unida. ¿Qué granaderos tenemos? Tenemos a Gerard Meyer. ¿Y a con quién te llevas bien? ¿Con Donna Morgan que es francotiradora? ¿Qué casualidad? Mira qué bien. A Donna Jordan quería decir. Eres Jordan, ¿verdad? ¿Tú te llevas bien con Meyer? Sí, te llevas bien con las archistas Oscar Meyer. Fantástico. Pues tenemos un grupete. Que podrían en el futuro ser un grupete que vayan siempre juntos. Porque se complementan en todo. Tenemos todas las clases aquí. Salvo la bruja. Pero no hablamos de la bruja. La bruja está muerta y bien muerta que está. Pasemos a otras cosas. No tengo objetos de inventario que daros. Pero tenéis todas las armas mejoradas. Así que tampoco me pidáis más. No tengo nuevas cosas que poner en vuestras armas. Porque no me dan de eso. Y cuando pueda mejoraremos las granadas. Y va a ser una risa. Pero vámonos así. Tenemos de todo. Haciendo una misión moderada. Las cosas no podrían pintar mejor. Ya veremos cómo la podemos fastidiar. Todavía estoy pensando en cómo. Pero seguro que se me ocurre algo. Golpe ciego. Vamos para allá. Esta misión podría salir bien. Así que no puedo esperar a ver cómo se fastidia. José Luis Moreno. El equipo de la resistencia que opera en esta zona sorprendió a unos agentes de ADDEN. Y al parecer encontró un depósito de datos con archivos críticos para la operación alienígena. Por desgracia, los refuerzos enemigos invadieron el lugar y se han interrumpido las comunicaciones con los agentes locales. Nos disponemos a asegurar la zona. Neutralicen a los contactos enemigos y encuentren los recursos. Estoy pensando que José Luis Moreno tiene enlace con uno que es ingeniero. Así que estoy pensando en hacer dos pelotones. Que se compensen más o menos. ¿Podemos meter soldados siónicos en ese segundo pelotón? Junto con el nuevo brujo que nos den estos templarios. Hemos encontrado un depósito de datos de ADDEN cerca de su posición. Hay cargas autoexplosivas en el objetivo. Desactivenlas y extraigan el paquete antes de que su contenido resulte destruido. Y algo más. No sé. Ya improvisaremos algo. Bueno. Vamos a infiltrarnos como toca infiltrarse. Empieza aquí a ver qué hay. Uh, robots. Y ese coche explota. Y ese coche explota. Y esa moto triciclo espacial también explota. Bueno es saberlo. Y ahora tenemos por fin poder del compañerismo. El poder de la amistad. Para poder hacer estas cosas mejor. Como ya les hemos visto ya les tenemos vigilados. Vamos a seguir explorando. Vamos a ver qué hay por ahí. Qué nos aguarda el destino. Voy donde se me ordena. Y como estamos ocultos con todos, pelotón oculto, vamos a acercarnos a ver qué pasa. Y campear, campear. Vamos a campear por aquí. Granadero, vente por aquí. Vamos a mirar todos así. Y tú te vas a bajar por aquí. También puedes explorar Jane Kelly. Tú también tienes bastante nivel. Tú y tu compañera estáis chetas de nivel. Creo que son las que más tienen. Y el robot se queda quieto. Porque sí, pues no me apetece. El latigazo. El latigazo le quitaría 12 al robot. Y 6 al soldado avanzado. Esto, además, es un movimiento gratuito. Esto. Esto. No se me ocurre ningún otro mejor momento para hacer. Lo que quieres que te diga. Estamos todos posicionados. Y va a ser casi seguro que muere de una por subnormal. Por haber aparecido. Por el único crimen de existir. Pero ¿sabes qué? Como tenemos a... Jane Kelly. Y a la otra. Dragunova. Que sigue siendo un hombre. Pero tengo que acostumbrarme. Sigue siendo Dragunova. Para mí. Y luego no lo encuentro en los resultados. Cuando le ponen su nombre. Porque nunca me acuerdo de su nombre. Pero lo que quiero decir con todo esto. Es que este latigazo podría ser un buen latigazo. Desde mi casa. Un poco lejos. No sé cómo es el 96. Pero bueno. Vamos a no hacerlo aún. También podría intentar controlarlo. Hacerle protocolo de combate. Que también le quitaría 5. Máximo de vida. Si intentara piratear esto. ¿Qué ocurriría? Porque ese latigazo. Cuando se mueve al enemigo. A lo mejor el porcentaje va a ser distinto. Los enemigos ganarían mejora de defensa y de movilidad. La puntería del soldado aumenta en 15. Y la probabilidad de quítico no está mal. No está mal. O todo el pelotón pero un 20%. Ya veremos. Supongamos que queremos controlar a este robot. Pero ¿sabes qué no me va a hacer falta? El latigazo ese le va a dejar bailando. 91 de desconectar no llega al 50% de controlar. Me parece que no. Porque como fallé se va a mover de sitio. A lo mejor pierdo mi 96%. Es que esto es demasiado tentador. Es demasiado delicioso. Para no aprovecharlo. Ahora. 99% de acertar a este tío. En guardia. Porcentaje de acertar a este. 88. Los he visto mejores. Ven para acá. 70. La he fastidiado porque no estoy en altura. 69. Da igual. La francotiradora va y no los ve. Pero puede que se muevan. ¿Tú eres un hombre o eres una mujer? Donna Jordan es una mujer. No me he equivocado. Fantástico. Aunque a lo mejor también estoy asumiendo de más. Pero bueno. Yo creo que con esto ya tenemos un turno echado. No falles en 96. Más muerto. Que nada. Todos visibles. Y este tío. Va a tontamente intentar huir. Y no lo ha conseguido. Menos mal. Bien. Un buen primer turno. Maravilloso. También podríamos hacer esto. Pero no sé si a lo mejor. Ponerme aquí encima de la estructura. Gritando al viento. Aquí estamos. Es la mejor decisión táctica. Que se me podía ocurrir. Ahí hay un inocente. Bueno. Inocente algo habrá hecho. ¿Y no hay enemigos en la vecindad? ¡Jane Kelly! ¡Hola! ¿No tienes fantasma? Pensaba que tenías fantasma. Eso es un inconveniente. Estaba operando bajo... La idea de que tenías fantasma. Pero resulta que no lo tienes. Así que vamos a ir poco a poco. Me voy a quedar aquí en guardia. El siguiente turno ya cogeré lo de ese robot. No tengo por qué cogerlo este turno. Ven y verás. Y ahora, Pratalmox. Avancemos. Esta parte estaba despejada. Nos lo ha confirmado la anterior... El soldado anteriormente conocido como Dragunova. Así le vamos a llamar. Y ahora, el soldado anteriormente conocido como Dragunova. ¿Puedes seguir explorando? El objeto está ahí. O sea que... Alguien tendrá que haber. Y alguien hay. Serpiente y... Grupo pequeñete, ¿no? No me ha salido ningún grupo de tres por ahora. Eh, 49%. Los he visto mejores. Pero... Como estamos desvelados... Cuando se muevan, atacales. Mientras sigamos posicionando a las tropas. Podríamos tirar una Claymore. Tal vez. Pero no. Me quedaré en guardia, pero no me van a desvelar desde ahí. O sea que... Por lo menos están descubiertos. Ahora... ¡Ajá! Esto es lo que me temía. Va a ocurrir... Que cuando venga a coger la recompensa me van a ver. Tengo que correr y disparar. Si vengo hasta aquí, que es lo máximo que corro, podría llegar hasta aquí. Probablemente o hasta aquí. Depende de donde se muevan. Aún podría reaccionar. O podría esperarme un turno más. Ahora. Pratalmox. Con el gancho puede venir aquí. Y es una posición buena seguramente para donde vayan a acabar estos enemigos. Aparte de que la serpiente a lo mejor le disparamos. De antemano. De antemano. Y todavía tengo vengador y cólera. O trabajo en equipo que acabo de malgastar. Porque he dejado en guardia al soldado anteriormente conocido como Dragunova. Y a veces se me olvida hacer eso. Y podría haber tenido un turno extra. Tenemos un protocolo de combate. Si alguien se queda con un poco de vida le podemos quitar ese poco de vida. Este pelotón es súper agresivo. No tengo fantasma. Tengo protocolo de combate. En lugar de protocolo de curación. No. No tengo protocolo de curación también. Vale. Pero tengo protocolo de combate. No siempre lo cojo. Y protocolo de control. Este grupo vamos a saco. Pero no me parece mal tampoco. O me podría esperar. La misión solamente es moderada. Pero un grupo de enemigos más no me lo quita nadie. Eh mira. Ahora sí. Estos son los carteles buenos. ¿Veis? Esto sí que tiene estilo. A esta gente sí que sabe. ¿Carteles con Chris Wright? Joder. No está movida. Chris Wright ¿qué clase es? Granadero ¿verdad? Lo puedo meter en el segundo pelotón. Seguro que hay hueco para él. Siempre. Hay hueco para Chris Wright. Así podremos sacarle más fotos. Que tenemos pocas. Vamos a tomárnoslo con calma. Aunque es un poco lo contrario a la filosofía de este equipo. Vamos a ponernos en sitios donde no los veamos. Ellos tampoco nos vean a nosotros. Y con un poco de suerte. Poder subir por las escaleras. Esas que están ahí. Después. Esto no sé si va a funcionar. Pero escaleras aquí seguro que no me ven. Bien. Y tú, Catalina Suárez, te puedes ir moviendo ya. Tampoco estás haciendo ahí una exageración. Y ahora si se mueven los enemigos puede que se lleven un disparo de francotirador. Y luego al siguiente turno les hacemos... Les ruseamos. Vale. Son de esa clase de gente que no les gusta moverse. No sé por qué últimamente me están apareciendo muchos. No... No están... Siguiendo ningún patrón para vigilar a nada. ¡Guau! Mira, pues lo de llevarse más recompensas ha merecido la pena. Muchas cosas. Objeto a salvo. Y ahora moverse. Y ahora voy a hacer correr y disparar y os vais a quedar... Ya lo puedo. Ah, son tres. Acierta. Acierta, 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 acierta. Casi. Tienen ellos más o la misma altura que yo. No tengo terreno elevado. Bien. La serpiente ha venido a cobrar. Y no le voy a decir que no. Pero antes. 90%. 84%. 90%. La última vez que miré es más que 84%. Coches que explotar. Ninguno que me venga bien. Así que... Te disparo. Pero... Desde aquí. Voy. Con cobertura completa en tu dirección. 91%. ¡Guau! ¡Qué bonito crítico! Y ni siquiera me desvelo. No me lo puedo creer. Siempre me desvelo por las noches. Y nunca puedo dormir bien. Y ahora... Tu posición no es la mejor, Catalina. No te voy a mentir. Pero podemos empezar a utilizar cosas injustas contra los enemigos. Que va a ser trabajo en equipo. Esto es un 100%. Ahora, empecemos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No creo que te mueras. Pero con correr y disparar un escopetazo en tu cara ese porcentaje va a aumentar. Así que tú estás muerto. Pero me gustaría poder llegar a este alienígena con la espada. Porque eso es una muerte garantizada casi seguro. ¿Cómo podemos hacer eso? Lástima que no llegue para acá. Una granada aquí. No tenemos ángulo. Me podría quitar su cobertura. Con un poco de suerte. Con un poco de suerte. Tengo cuerpo a cuerpo a cuerpo y quiero aprovecharme de ello. Así que eso. No abuses de tu posición. No abuses de tu rango. Pan de protagonismo. Tenemos un correr y disparar hay que usarlo también. A la orden. Buenas. ¿Ves qué bien? Mira cuando tenemos posibilidad de hacer cosas. Resulta que las cosas se hacen. Increíble pero cierto. Me podéis haber soltado más regalos. No hubiera estado mal. Ahora sí. Ahora podemos empezar a jugar a la cosa esta. Y aunque no tengas ninguna cobertura. Quédate en guardia por si aparece algún mamarracho. Eso no lo voy a hackear. He decidido que no me hace falta. Y la cosa que tenemos que recuperar está por ahí. Y luego tenemos que llamar a que nos rescaten. No perdemos nada por llamar ya. ¿Sabes qué? Ni siquiera... Madre mía. Oh Dios. No me acordaba que esto era así. Como en Long War. Tiene rango de granada. ¿Aquí lo puedes llamar que te rescate donde te salga de las narices? Dios. No me acordaba de eso. Y además llega de forma inmediata. Es raro. Pero sí. Vení a rescatarme aquí. Porque eso lo tenemos capturado ya enseguida. A lo mejor no he cogido el mejor sitio para que me rescatéis. Pero oye. Y mientras acerquémosnos. Porque tú tendrás que piratear la caja. Y ya está. Creo que voy a traer a mi francotiradora. Aquí tampoco está haciendo... Mucho ya. Y creo que puedes ver la caja, ¿verdad? Vaya que sí vemos la caja. ¡Estupendo! Misión cumplida. A ver cuánto de bien la puedes piratear. Increíble, pero cierto. Las cosas salen. De vez en cuando salen. Tiempo de investigación de la tecnología actual reducido en 50%. Preferiría esto. Pero no voy a mirar a caballo regalado el diente. Si funciona... No me viene mal. No me viene mal. ¿Lo veis? Solo teníamos que matar a la bruja. No me hacéis caso. Hoy no tiene nada que ver esto. Es otro mundo. Distinto. Hay que neutralizar a los enemigos. Oh, mierda. Lo siento. Está utilizando la lógica. Por eso he llamado a la cosa de irnos. Hay que extraerlos luego de todas formas, ¿no? No lo entiendo, pero ok. Voy a venir aquí arriba. Vamos a ver la gente que viene por ahí. Uh, he visto a alguien. He visto un número. Un número ha aparecido definitivamente. Así que están por ahí. Ah, tú también... Tú sigues oculto, ¿no? Vamos a balitmear. Ha visto a alguien. Creo que ha visto a alguien. Ah, uno de los nuevos. Que aún no hemos visto lo que hacen, técnicamente. Pues... Acerquemos a Jane Kelly a una... Distancia razonable. Porque puede que tenga cosas que decirles. Y si puedo subir a la francotiradora donde está Plata del Mox, sería bueno también. Pero tendrán que venir hacia mí, me imagino. No, o la gente aquí no se mueve. Pero vamos, no levantan el culo del sofá. Pero para nada, ¿eh? Y alguien de vosotros... Ah, tener un guardián... Tener un tío del escudo. Preferiría que no tuviera ese escudo. Como no os habéis movido antes, voy a asumir, probablemente de forma incorrecta... Que no os vais a... Es tontería. ¿Por qué voy a hacer esto? Quédate en guardia. Es porque si me vengo aquí se van a mover. Podemos entrar aquí ya directamente a lo loco... Gritando a la es grande y con la espada en mano... Y asesinar al tío del portador del escudo. Pero yo creo que a lo mejor es pasarse. Pero la parte buena es que sé que puedo llegar. Así que Jane Carey no te vas a mover. Necesito un turno más para tirarles esa granada. Y son muy consecuentes granadas después con este también. Que hoy no has matado, no has tirado muchas granadas. Podrías estar tirando granadas si no estás tirando granadas. Sería bueno que tire las granadas. Por ahora me voy a tener que esperar un turno más. ¿Cordones? Protocolo de ayuda no me hace falta. Y ahora sí que les entramos a saco. Y les vamos a entrar de esta forma. Con una Claymore. Y quitarle la armadura al tonto que pone armaduras. ¿Quién deberíamos dejar en guardia en esta situación? Probablemente a Catalina Suárez. Que creo que tiene ventajas cuando está en guardia. Efectivamente. Si salen... Es culpa suya. Y a ti. Pero te debería haber subido aquí arriba pero no ha habido tiempo. El resto van a tener que moverse este turno. Bien. Todo listo. Empecemos la fiesta. Un tonto casi muerto. Otro tonto perforado. Y en este turno solo pueden moverse y no pueden activar el escudo. Así que no van a tener escudo con un poco de suerte. Lo malo es que según mis cálculos va a quedar vivo el bicho nuevo. El que es básicamente un enjambre de mosquitos. Si lo veis aquí. Es como un enjambre. ¿Has visto algo? Porque yo honestamente no desde tu posición. Pero si tú lo dices... La quita algo de cobertura. No es todo lo malo. Y ahora empecemos a acuchillar a la gente. Podríamos... Se llaman espectros. Podríamos acuchillar un espectro. Que no sé cómo funciona ya que como ya digo son como un enjambre de abejas. Estaríamos intentando a lo mejor... A lo mejor yo que sé. Jane Kelly con la espada así a lo loco. Así agitándola al viento. Y realmente no llegando a acertarle bien. Porque como ya digo no es sólido. Se supone. Pero hay un portador del escudo que... Por desgracia no tengo 100%. Y es una cosa que es bastante preocupante. Podría matar al soldado avanzado. Pero es un soldado. ¿Y a quién coño le importa el soldado normal? Este me importa mucho más dónde va a parar. Pero el enjambre de abejas este... No es agradable. Ojalá tuviera un poco más de crítico. Podríamos vengarnos de él. No nos ha hecho nada pero algo estará... No estará pensando nada bueno. O podríamos utilizar... Trabajo en equipo para que... Este volviera a hacer algo. Pero no. Prefiero gastar mis dos turnos. Podríamos vengarnos de este o de este. Vengarnos de este no nos da acceso a ese todavía. Si ataco a este... Me quedaré en esta posición. Que no es mala posición. Y si tiramos una granada para acá... A lo mejor puedo luego dispararle. Va a ser esa la combinación. ¡Ay no! Me he equivocado. Tiene dos técnicas. Una en la que atrae... Y otra en la que voy a por ellos. Un pequeño desliz... Pero no cambia mis planes de granadear a este tío. Y te digo más. Granadermos todo. Pero puede que perdamos... Lo que tenga el portador del escudo si tiene algo. No tenía nada. Una victoria al 100%. Sin víctimas inocentes. Y ahora yo he dicho que quiero intentar acuchillar un enjambre de abejas. Y no me voy a quedar... Sin intentarlo. Y este era el último enemigo. Podrías soltar... Cosas. Suelta cosas. No sueltas cosas. Y a Pratalmox le han dado puntos extra por matar desde altura. Así que... Todo ha salido guay. ¡Impecable! Hace tiempo que no veíamos eso. Hace tiempo que no lo veíamos. Y efectivamente... Mira que chulo se cree... Ah no, pensaba de tener los brazos cruzados. Pero de todas formas tiene pinta chulo. Mira que chulo se cree Pratalmox. Por una cosa que has hecho bien. Que no te creas que... No hemos olvidado la vez que fuiste secuestrado tontamente por historia. Y hubo que rescatarte. O estabas ahí borracho. Sobando. Durmiendo a la mona. ¿Y qué clase de cartel es este? Este cartel es una mierda. No tiene... A... Chris Wright. Así que no me gusta. Nuestros primeros trabajos eran peores. En lo de hacer carteles. Pero ahora que tenemos a Chris Wright tienen calidad. Mira que composición. Mira que bien. Solo sería mejor si fuera Chris Wright aquí. Pero bueno. ¡Que sí! Todo ha salido bien. Esta vez. Y solo nos tuvimos que librar de la bruja. Estúpida bruja. Esta vez les hemos hecho mucho daño a los alienígenas, comandante. No lo olvidarán. Y nuestro soldado Oscar Mayer. Que solo tiró una granada en todo el combate. Y no hizo nada más. Ha subido de nivel el único. Fantástico. No tengo nada en contra. Triturador. Me gusta el triturador. Triturar es bueno y nos hace falta. Así que... Buen trabajo soldado Oscar Mayer. Y me han dado cositas. ¡Uh! Percepción superior. Esto se lo tengo que empezar a poner a la gente. Pero creo que no tengo la ventaja de ponérselo todavía, ¿no? O si la tengo y he estado haciendo el canelo todo el rato. Autopsia de portador de Adven. Pensaba que lo teníamos ya. Y autopsia de espectro. Míralo. Qué bonito que es. Aunque... Ya digo. Es más bien como una especie de... Enjambre de abejas. Como líder de la resistencia, comandante. El cual todavía no hemos visto lo que hacen. Pero bueno. Evento oscuro contrarrestado. Junco flexible de Advent. ¿Eso no es el mismo nombre de uno de los ataques de la asesina? ¿Tiene algo que ver con la asesina? ¿Qué hemos contrarrestado exactamente? Nuevas oportunidades de personal. ¡Ah, sí! Tenemos un ingeniero nuevo. Pues a acabar joyos. O incluso... Primero podemos hacer... Mejorar el vínculo entre Jane Kelly y Catalina Suárez. Que no veo por qué no. Pensaba que estarían cansadas. Pero aparentemente no están cansadas. Así que estupendo. Aprovechar este tiempo. Para mejorar el vínculo. Y estar todavía más chetas. Que ya lo están un rato. Y... Vamos a cavar un joyo. O mejoramos el tiempo de cavar joyos aquí. O cavamos el joyo de la derecha. Cavar el joyo de la derecha tiene el beneficio de que me dan recursos. Pero cavar este joyo más rápido quiere decir que puedo construir antes. Puedo construir antes lo que quería construir. Que van a ser las comunicaciones. Pero me acabo de dar cuenta. Si no tengo recursos para construirlo. Ponte a cavar joyos y a darme 105 suministros. Tú solo. Creo que estás capacitado para cavar joyos tú solo. Así que eso. Todo el mundo cavando joyos. Y con tres peones que se hace en un día. Lo cual me parece estupendo. Así que vamos a guardar. Vamos a dejarlo por hoy. Y vamos a no agafarlo más todavía. Ya que hoy ha sido todo lo contrario de lo de ayer. Pero completamente opuesto. Ha habido unas cuantos ver a través de las paredes de Advent. Que casi me fastidian una misión. Pero la palabra clave es el casi. ¿Ves? No ha sido la misma mala suerte. Si hubiera sido con la loca esta de la bruja esta. O sea, chamán, vudú o lo que quiera ser. Mental. Hubieran muerto todos seguramente. Y oh Dios mío. Cómo cambian las cosas teniendo el centro de guerra. Del centro de operaciones de guerrilla. O como se llame. De poder conseguir. Escuela de tácticas de guerrilla. Quería decir. De poder hacer cosas. Ahora. Nuestro plan sería. No veo el cartel de fondo cuál es. Quería ver si estaba Chris Wright o no. Construir aquí. Siónica. Conseguir temprano. Un par de soldados siónicos. Que tenemos ahí un par de candidatos. Que me estoy guardando. Aquí los tenemos. Y. Construir. Aquí el taller. Y aquí el centro de comunicaciones. Bajo tierra. Porque me encanta construir las cosas de comunicarse. Lo más profundo posible. Como en el X-comuno. Que siempre. Construía todos los satélites. Ahí bajo tierra. Que no sé cómo demonios se comunicaban con nada. Pero bueno. Y entonces ya. Me faltaría. Centro de defensa. Tal vez aquí. O aquí. Y. ¿Qué otra instalación me falta por construir? Algo se me olvida. Un laboratorio. Sí. Puedo construir un laboratorio. Por aquí abajo. No veo por qué no. Para terminar de rellenar. Y que se investiguen más rápido las cosas. Pero el tiempo de investigación no va mal. Fíjate que la armadura de placas le quedan tres días. Lo cual nos vuelve a. El asunto del principio. No tenemos dinero. Ahora. El cuello de botella es el dinero. Nos hace falta más dinero. Pero vamos a terminar ya. Y la semana. El próximo día cuando quieras. Es que se suba en YouTube. Más X-com. Y mañana en el live stream. Más X-com. Y a ver de dónde podemos rascar algo de dinero. Pero tenemos que empezar a. Yo que sé. Buscar. Entre los sillones. Seguro que aquí entre los sillones. Del sitio vuestro. Tiene que haber algo. Buscar que tiene que haber alguna moneda. Que quieras que no siempre se cae alguna moneda. Y jefe central me está diciendo algo. Pero ya paso de sus tonterías. Así que eso. Nos vemos el próximo día. Hasta entonces. Adiós. Se acabó. Adiós. Podéis iros ya. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.